Saludos y caballeros, muy buenas noches tengan todos ustedes. Con cámaras y micrófonos XCW Televisión Canal 2, les saluda con el aprecio de siempre, por intermedio de su incondicional amigo Pérez Verdusco. Amigos, hace aproximadamente dos años, tuvimos aquí una entrevista con uno de los personajes de Lampa que más zampula han levantado últimamente. Ustedes saben que me refiero al señor Rafael Jaro Quintero. Hoy, dos años después, y en este mismo reclusorio centro, llevamos para ustedes, con el mayor de los gustos, la segunda parte de las declaraciones de Rafael Caro Quintero. Gracias amigos, muchas gracias por estar con nosotros aquí, en el canal de las estrellas, muy amables. Bueno, precisamente aquí se encuentra nuestro personaje, aquí tenemos nada menos ni nada más que a don Rafael Caro Quintero. Don Rafa, bienvenido. Ya tu madre, güey. Tome asiento, por favor. Gracias. Bueno, don Rafa, pues ahora empezamos, y antes que nada, gracias por acceder a esta segunda entrevista para llevar al público la segunda parte de sus declaraciones. Don Rafa, pues usted sabe que dos años es bastante tiempo, pasan muchas cosas, y ahora hemos visto bastantes cambios aquí en el penal. Así es, compa. Precisamente saludamos al nuevo director del penal, y la pregunta es esta, señor Caro Quintero. ¿Qué pasó con el antiguo director del penal? Lo corrí. Caramba, ¿por qué lo corrió? Pues no nos permitía visita familiar ni coyugal, bueno, ni a Manuela le dejaban entrar, pues qué onda, ¿no? Dije, pues quién está de jefe de la vecindad aquí, pues que el capitán me hace agua. Quítemelo de ahí, póngamelo de jefe de Interpol para que me cuide mi moto que tengo sembrada en Colombia. Ya me dijo, gracias, pero no, pues esto. Órale pues, güey, pa' que ve quién es la verdolaga aquí, le dije. Ya cuando se dio cuenta de la fuerza que tenía, me pidió que quería ser gobernador. Le dije, calmado, formese y haga cola, güey. Caramba, don Rafa, ¿qué tiene usted de injerencia en este tipo de decisiones? Claro, compa, los de la mafia somos los que colocamos a las gentes que nos convienen en lugares estratégicos para cuidar de nuestros intereses. ¿En base a qué? En base a que las personas que están allí han hecho méritos con nosotros, como Toledo Corro, empezó su carrera vendiendo carrugos de motos en la universidad, después lo utilizábamos de burro. Bueno, precisamente, perdón la pregunta, ¿qué significa esto de burro? Los que se encargan de llevar la droga de un lado a otro, la llevan a Los Ángeles, de Los Ángeles a Nueva York, de Nueva York a Europa, gracias a las facilidades que nos da el GAT. ¿El GAT? Estamos creciendo, ¿sabes? Estamos ampliando nuestro horizonte. Es la razón que pensamos venderle marihuana a los chinitos, se van a ver chistosos, imagínese, tienen ojos de rayita, grifos, van a parecer perros de 40 días. Tienes razón. Señor Caro Quintero, una pregunta que seguramente interesa a todo el público. ¿Cómo empezó usted su carrera? Desde que yo estaba morro, compa. Fíjese... Perdón, no lo entendí. Desde que yo estaba morrito. No entiendo. Morro, morro, morrito. Ah, vaya, chiquito. Atravieso, nadie me ganaba. Pues en aquel entonces tendría yo unos siete años de edad, pero ya tenía la estatura de usted. Yo me había fijado metas, no quería ser mediocre ni conformista y empecé a buscar trabajo. Solo que nadie me daba chamba porque nada más había estudiado hasta el primer semestre del primer año de primaria. Y estuve a punto de meterme de judicial. Tampoco lo hice porque recordé que yo sí tengo madre. Y anduve tocando puertas y se me cerraban. Y ahí fue donde empezaron las verdaderas noches en vela. Pero me acordé que para trabajar se necesitan ganas. Y que me lanzo a ver a Doneto. Al principio las cosas no marchaban como yo quería, pero... Me dice Doneto, si quieres vender marihuana se necesita mucho producto de gallina. Y yo recordé que los tengo de avestruz. ¿De avestruz? Injertado con cuello de jirafa. Oiga, Don Rafa, ¿no se ha presumido? No, no se lo dije para que se le haga agua a la boca, compa. Y así pues me gané mi dinerito y me compré mi lotecito. ¿Para hacer su casa? No, para sembrarlo de motita. Y a los seis meses ya tenía mi primer cerro sembrado. Y al año todo el estado de Sinaloa verdeaba de marihuana. Pero unas matotas grandotas, chuladas de mota que el viento soplaba. Y la hierba se movía, se movía, se movía. Impresionante. Tanto así que invité a Plácido Domingo a que fuera a visitar mis plantios de marihuana. Se impresionó tanto que hasta ganas de cantar le dieron. Verdecerón, verdecerón. Se motivó el güey, ¿no? Y ahora pues soy el arquitecto de mi propio destino. Dinero me sobra y grifos no me faltan. Bueno, de manera que Don Neto fue su padrino. Y tener un padrino así, ser un padrino así, son cosas que debemos aquilatar. Don Rafa, no hace falta decirle que usted ha sido siempre comentario. Y pues han corrido versiones, han corrido rumores de que usted últimamente, una y otra vez, ha intentado escaparse de este reclusorio. Bueno, pues son eso, compa, rumores que ha estado corriendo la prensa porque solamente hablan mal de mí. Y lo bueno nunca lo comentan, pero no, yo nunca he pensado fugarme de este reclusorio, ya que esto no es una cárcel para mí. Son oficinas particulares que me puso el gobierno. ¿Dijo usted oficinas? Sí, compa, es que el gobierno acaba de nombrar a los reclusorios empresas para estatales y somos los únicos que estamos operando sin números rojos, los mayores captadores de divisas, ya que desde aquí manejamos la droga a nivel nacional e internacional. Estoy a gusto. Bueno, un poco inconforme porque a las nueve de la noche me cortan la luz y ya no puedo ver rosa salvaje. Caramba, ¿qué ve usted, telenovelas? Así es, compa, la que más me ha gustado ha sido quinceañera. Seguramente por la trama. No, por Adela Noriega, compa, la trama vale a madre, yo la miraba por Adela Noriega que me recuerda a Sarita Cosío y usted sabe que Sarita para mí es una ilusión, por eso todos los días me hago una ilusión. Bueno, hay veces hasta dos, ¿verdad? Yo le recomiendo que ve a Adela Noriega, si le ve, le puede crecer el pelo como a mí. ¿Me crece el pelo? Mi compa, se lo aseguro que viendo a Adela Noriega le crece uno el pelo. Perdóneme, pero no le creo. Se lo demuestro a la hora que quiera. A ver. Aquí está la prueba, mire, ve a mi mano. Bueno, esa es la palma de su mano derecha. Bueno, soy zurdo. Hágame favor. Le voy a hacer el favor de partirle su madre, pendejo, mire. ¿Por qué me está alboreando, hijo, su pinche madre? Rafa, por favor, estamos en el aire. Ah, ¿usted también le mete? Señor, quiero decir que estamos ante las cámaras con público. Tenga usted educación, abstenga usted de decir groserías. No, compa, yo no estoy diciendo groserías. Yo hablo así porque soy gente franca, abierta del norte. Y así hablamos los norteños, pero yo soy una persona educada. A pesar de que estudié hasta el primer semestre del primer año de primaria, soy una persona autodidacta. Y con esto le demuestro que la educación no se hereda. La educación se mama. Edúquese. ¿Cómo que me eduque? Ah, bueno, pues entonces siga de ignorante, pues. Bueno, Pelillo Salamar, don Rafa. Hace unos instantes usted aseguraba que no ha intentado escaparse de este reclusorio. No, para nada, compa. Aquí hay algo contradictorio. ¿Por qué? ¿Qué me dice usted de los túneles que aquí se han encontrado? Pues, porque pienso poner mi metro particular. Me acabo de adherir a la campaña de este día no contamino y tengo líneas para todas partes. Señor Caro Quintero, usted sabe que, pues, al público le interesa todo acerca de su vida privada, también incluso, su vida sentimental. Sí. ¿Por qué no nos cuenta, por qué no nos platica usted su romance completo con Sarita Cosío? Mire, compa, son asuntos muy privados y muy particulares. Le suplico que se abstenga a preguntarme de eso. Pregunte de mi vida lo que quiere y se lo respondo con mucho gusto. Yo seré lo que seré y jamás me ha gustado hablar de las mujeres y mucho menos cuando se encuentran ausentes. Y me gusta que a la mujer se le respete porque mi madre también es mujer. Aunque su madre a ser una monja del convento de Santa Clara, ¿verdad, güey? Oiga, ¿por qué? Pinche color rompope que tiene, baboso. Che, güero desabrido, cara de jícama sin chile. Nomás le veo los cachetes y parecen nalgas de mandril, güey, mía nomás. Seguramente está tan pelón que su madre ha haber sido la señora Maevans, güey. Mi madre no fue la señora Maevans. Ah, entonces, ¿quién, la hormiga atómica o qué cosa? Señor, papá. Asténgase de preguntarme, Sarita Cosío, si no nos van a nadar de muertito al río Tula. Aprovechando su buen humor, don Rafa. Eh, más que una pregunta, una duda. Dígame, ¿cuál es la razón de hacer la segunda parte de las declaraciones de Caro Quintero? Bueno, y si lo hizo Rambo y Rocky, que yo soy pendejo, qué cosa. No, no, no. No, de ninguna manera me siento inferior a ese par de güeyes. Es más, a mí juntos el Rambo y el Rocky me dan dos expresidentes y un candidato. ¿Y esto qué es? Tres pelones. Ah, caramba. Bueno, don Rafa, eh, nos hemos entrado por diversas fuentes informativas que usted se ha quejado en diferentes ocasiones de que han intentado robarle algunas joyas. Pues, ¿cómo no va a quejarme, compas? Y ya me agarrando es un monte en piedad, desgraciados custodios judiciales. Oiga, son cuatro, cinco, seis de la mañana. Aquí estoy muy a gusto soñando con los angelitos a esa hora, porque el que nada debe, nada teme, ¿no? Llegan a diez horas de la noche a espantarme los judiciales, porque, pues, no son humanos, son auténticos cuadros de Picasso, por lo mal hecho que están esos vatos indios aborígenes, compa. Bueno, ¿cómo serán de indios que en vez de macana todavía traen una quijada de burro? Háganme el favor. Ahí hay con su voz aguardentosa. ¡Despiértate! ¡Dinos! ¿Dónde están los diamantes? ¿Cuáles diamantes? Si yo nomás conozco a los panchos que traen. ¡No te hagas! Y empiezan a meterme mano por todas partes. El otro día hasta me lastimaron el chicochevo, ¿usted cree, compa? Como no me encontraron ninguna joya, me golpearon por todas las partes del cuerpo, mira cómo me pusieron ahí por la nariz, me metieron tehuacán con chile, entonces trajeron un tambo lleno de agua, me desnudaron completamente, me tomaron de las manos y de los pies y de cabeza me metían al tambo lleno de agua. A ver, dinos, ¿dónde están las joyas? Y me metían al tambo lleno de agua y me sacaban y me volvían a meter. Y dinos, ¿dónde están las joyas? Y me metían y volvían a sacar. Y dinos, ¿dónde están las joyas? Y me metían y volvían a sacar hasta que no aguanté más y les dije, que, bueno, ya metan otro buzo porque yo no veo ni madre, güey, y ya... Pues, ¿cómo no va a quejarme, compa? Era un tormento, don Rafa. Sí, pues, mire, nada más. Bueno, esa usted, yo me imagino que los judiciales quieren quitarle esas joyas porque piensan que usted las obtuvo con el producto de la venta de drogas. No, las compré al contado, compa, ¿qué le pasa? Drogas, cocaína, marihuana. Ah, bueno, la coca y la mota es un negocio que antes teníamos don Eto y yo, pero ya el gobierno no lo quitó y ahora lo manejan ellos. ¿El gobierno? ¿El gobierno, compa? Pues, si se apropiaron del petróleo y del oro, ¿usted cree que van a dejar la droga muy tranquila que deja más dinero que esas dos madres juntas? No, compa, si el gobierno maneja el negocio de las drogas, es más, si hasta el ejército mandan a que vayan a cuidar los plantillos de marihuana y de amapola. Perdóname, don Rafa, pero yo he visto una televisión cuando el gobierno corta la hierba. Van a podar la que van a cortar, hombre, sí. Nomás cortan lo de encimita, pero la raíz ahí la dejan. Y lo que cortan por encima es lo que ponen ante los ojos de la opinión pública para que la gente crea que están en la campaña contra el narcotráfico, pero la raíz que dejan es la que mandan de exportación en los Estados Unidos que también están metidos en este negocio y lo único que exigen es control de calidad, compa. Si están coludidos con el gobierno de México, si acaso usted cree que se juntaron ahora aquí en Mazalán R, R y M, M para hablar sobre el problema de las drogas, ¿usted cree que fue para erradicarla? Ni madre, si nada más se juntaron para ponerse de acuerdo con el nuevo precio que va a entrar en vigor en el mercado, eso es todo, hombre. Discúlpeme, señor, ¿quiénes son R, R y M, M? Es un agente de la DEA y otro de la Interpol. Ajá, yo creí que eran... No, no, no ande creyendo nada, sí déjelo mejor, compa. Mejor deje que el público crea lo que quiera para que se los chinguen a ellos. Bueno, cambiemos un poco la conversación, don Rafa, y entramos a un tema de palpitante actualidad. Ahora, usted sabe la situación como está difícil actualmente, precisamente en México, falta de empleos, falta de dinero, en fin, ¿qué opina usted de la inflación? Pues mire, compa, la inflación le afecta a la gente que no trabaja, la gente que no se esfuerza, la gente que no tiene iniciativa, la gente que está esperando que todo le caiga del cielo sin el menor esfuerzo, la gente que llora y sufre por la inflación, pero la gente que trabaja se burla de la inflación porque gracias a que vivimos en un país que también gracias a la corrupción solamente el mexicano que no quiere, no se hincha de ganar lana en este país. Aquí usted puede cometer todos los ilícitos que quiere, nada más mochese con las autoridades y siga adelante. Es como Ríos Galeán, anda saltando bancos, pero se mocha con las autoridades y ahí anda libre, ni modo que van a encerrar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Eso es, usted robe, pero roben grande, porque si roben pequeño, pues le llaman ratero. Ahora, si roban millones y millones y millones y millones, le llaman funcionario o exgobernador, compa. Así de sencillo. Ahora que si usted es más ambicioso y a los tres meses que toma posición de un cargo público en Suiza abre una cuenta de 150 millones de dólares a su cuenta personal, le llaman presidente de la república. ¿De qué república? De Filipinas, compa. Ah, vale. Ya ve qué rata salió Fernández Marcos. Robaba mucho hasta que llegó su vieja y le dijo, corazón, aquí no. A ver si Paloma le dice lo mismo al güey este. ¿Qué Paloma? La de Tomás Méndez. La del currucucú. Ah, jajajaja. Pero ya le digo, compa, usted mochese con las autoridades y ríese de la inflación. Bien, de manera que si yo quiero ser millonario, me mocho y ya está. Bueno, más que se mocha, pues usted va a desaparecer, güey. Porque no más... Está renando. No, compa, usted nació pa' jodido. Así que ese mejor, güey. Ay, mejor siga de mamón con su programita ese del Pierruri. Ay, güey. Siga siendo hijo de Televisa, que es la forma que tiene Televisa para educar al pueblo. No, no, no. Con sus programas mamones, sus telenovelas para retrasados mentales. Don Rafa, por favor. Don Rafa, yo les suplico. Dale, madre, pues, ¿qué? Yo trabajo en Televisa, señor. ¿Qué tiene? ¿Me van a correr? No, si lo corren, pues yo le doy chamba, no se preocupe. ¿Qué haría con usted? No sé, me acaba de morir mi perro chihuahueño. Y hasta se parecen mucho, ¿ves? No se preocupe, compa. Bien. Bueno, señor Caro Quintero, dígame su opinión muy personal acerca de esto. ¿Cómo conoció usted al señor López Portillo? Pues es una historia muy larga, compa. No sé si usted quiere que se la cuente. Para eso estamos aquí. Pues no más que como usted es de los mamones de Televisa, a lo mejor me roban esta historia y con ello hacen la segunda parte de Senda de Gloria. No pierda cuidado. Bueno. Adelante. Pues mire, compa, lo conocí por medio del negro durazo que me recomendó con López Portillo cuando él era presidente de la República. Pues ya ve que el negro entraba al despacho de don Pepe como Pedro por su casa. Y un día llegó y le dijo, fíjate, Pepe, que allá en el norte hay un buen jardinero. ¿Qué te parece si nos lo traemos? Y dice don Pepe, ¿pa' qué quiero un jardinero? Pues ni equipo de béisbol tengo. Y dice el negro, ¡Ah, pinche bebé, cómo eres pendejo, hijo, tu pinche madre! Te estoy diciendo un jardinero, un narco, baboso. Ahora sé por qué eres pendejo y por qué estás de presidente de la República si eres rependejo, hijo, tu pinche madre. Y dice don Pepe, ¡Pues explícame, pinche negro mamón! Dime un narco y te entiendo. Pues como siempre andas de mamón, ¿quién te iba a entender, hijo, tu pinche madre? Oiga, ¿y esto? Pues así se expresan los dos. Total, de que ya les platicó cómo estaba el asunto. Y dijo, bueno, pues tráeme al güey ese. Yo en aquel entonces estaba viviendo allá en el búfalo y pues yo ni conocía el DF ni quería venir porque pues yo decía, pues ¿a qué voy a la capital? Yo escuchaba en la radio que decían, ¡Campesino, no vengas a la capital a causar lástimas! ¡Quédate en tu rancho! Y yo me quedaba allá, ¿no? Capaz de que voy me confunde con el milusos, ¿no? Total, de que un día llegó un cornelillo del ejército, un tal padilla ahí, chaparro, pleto, horrible, feo. Me dijo, don Rafa, que se reporte inmediatamente a los pinos con carácter de urgencia porque si el presidente quiere hablar con usted. Ahí me extrañó, dije, bueno, pues vamos. Seguramente me quiere nombrar secretario de Agricultura. Pues vamos. Pues ya llegué ahí a los pinos en un salón así que parece como fonda. Después me di cuenta que era el salón Carranza y me tuvieron ahí. Llegó el secretario particular, don Pepe, un chaparrito así, medio pelón, así, con una camisita rayas, ¿no? Con un pantaloncito negro, su cara de perro, el baboso, feo el hijo de su pinche madre, ¿no? Y el güey nomás me vio y se hacía pendejo y se agarraba la camisa el güey y se echaba aire el güey, ¿no? Como que él tenía calor y se dice, a ti te hablo, pendejo, no te hagas. Dile a tu padrón que aquí estoy baboso. Che, cara de perro. Y el güey se me quedaba viendo y se reía el baboso, ¿no? Ahora sí te tengo enfrente, pinche Justino Morales, güey. ¿Por qué me quitaste mis tierras y mis terrenos y propiedades en Guadalajara, hijo pinche madre? Eso lo decía al secretario. Sí, sí, al secretario. Al López Bordillo. Total de que me dijo, ahorita en cinco minutos baja don Pepe y efectivamente a los cinco minutos descendió López Bordillo en una nube, así bajó suavemente como que salcó, ¿no? Así bajó suavemente. Y pues yo cuando lo vi a pantalla dije, en la madre, papá nabor. Yo no lo conocí en persona, yo nada más lo había visto en las monedas, ya peso ahí retratado con sus patillas y con su pañueleta, así como Yesenia el güey. No, don Rafa, quien está en esas monedas es don José María Morelos y Paola. Ah, bueno, pues es que como yo no más conozco puros centenarios, pues no me fijé bien, compa. Pues ya me dijo don Pepe, siéntese, me habló de usted como que sintió la verdolaga el güey, ¿no? Y me dijo, oiga, don Rafa, es verdad que deja mucho dinero al asunto de las drogas. Y dije, pues sí, don Pepe, porque gracias a las drogas, pues he logrado una cuantiosa fortuna en dólares y gracias a eso, pues he comprado poder, he comprado conciencias, he comprado jueces, autoridades, comandantes, judiciales, madrinas, una bola de pendejos, que hasta yo también me estoy apendejando también, dice. Yo ya pues le propongo que hagamos el negocio así, en forma oficial, mire, le vamos a proporcionar los camiones de la CONA SUPO para que la transporte y va a tener conclaves para que nadie lo moleste en las aduanas ni en ninguna parte. Y dije, pues órale, pues le entro, dije, ¿qué le parece si le hacemos el negocio 50 y 50? Me mentó la madre el güey, dice, no, estás loco, pendejo, dice. Entonces, terceras partes, dije, achi, no, pues somos nomás dos, ¿por qué terceras partes? Dice, porque es que le tengo que dar una tercera parte a mi camote. Así dijo, sí, pues, yo también al igual que usted me sorprendí, dije, achi, no, pues, no pensé que le gustaba la capirotada al güey este, pero, en fin, caras vemos, colas no sabemos. Oh, ya me aclaró, ¿verdad?, que su camote es el negro, nomás que así le dice de cariño, ¿verdad?, por lo cierto, mi camote, ¿verdad? O sea, aunque yo los miraba medio raros, porque ya cuando cerramos el negocio, brindaron y dijeron, salud, mi camote, salud, mi pelón. Y así, pues, ya no se sabe cuál es la botella y cuál es el tapón. Bueno, don Rafa, su opinión siempre interesante acerca de otro personaje orgullosamente mexicano. Sí. Don Fidel Velázquez. Pues, que es una joya arqueológica, que los mexicanos estamos de plásema, ya que el último atraco que hubo al Museo de Antropología e Historia, pues, no se lo llevaron, que creo que no lo quisieron robar por temor a que se desintegrara el güey, ¿verdad?, que hubiera sido una pérdida irreparable para el país. Imagínese un líder que se ha preocupado por el bienestar de los obreros, que lo acaba de demostrar o a quien plazó el gobierno a una huela general, si el gobierno no le otorgaba el 100% de aumento a salario de los obreros. A ver la firmeza de don Fidel, el gobierno cedió y le otorgó el 100% de aumento, tal y como lo pedía don Fidel. No, no, discúlpeme, don Rafa. Estoy seguro que el gobierno únicamente concedió el 15%. No, compa, le dio el 100% de aumento, nada más que se lo dio diferido. Primeramente le otorgó el 15% de aumento a salario de los obreros. ¿Y el 85% restante? También se lo dio de aumento, pero a la gasolina, al pan, a las tortillas, a la leche, al aceite, a los servidores públicos, a los cigarrillos, a los refrescos, y hasta eso que don Fidel, que sabe sumar porque fue a la escuela, dijo 85 y 15, pues son 100, ya me los chingué y se fue, muy tranquilo ya. Hasta les firmó el pacto de solidaridad el 15 de diciembre en el Salón Carranza de Los Pinsos, en la presencia de Pedro Aspe, Legorreta y Héctor Hugo Olivares, cuando Miguel de la Madrid situó a todos los sectores obreros y les dijo, necesitamos tomar medidas prudentes dentro del pacto de solidaridad. Eh, más o menos así les dijo, ¿verdad? Y pues ya les explicó en qué consistía el pacto de solidaridad, y les dijo, tienen ustedes cinco minutos para que aprueben el pacto, mientras tanto vayan a consultar con sus miembros. Se fueron todos y don Fidel fue el que más se tardó. ¡Aranda! ¿Se tardó? Sí, es que son 10 millones afiliados a la CTM, pero se tardó. No, por lo que está usted pensando, es que hasta se le borró al güey ese. No, total de que ya regresó don Fidel y le dijo a don Miguel, pues que dicen los obreros que están de acuerdo, que le entran. Así en cinco minutos, fácil, 10, 4 y el archivo. Caramba, pues qué bien está esto. Don Rafa, usted sabe que actualmente estamos en época de ebullición política en México, incluso se acercan elecciones, próximo junio, en fin, y la pregunta es casi obligada. Dígame, ¿a usted le gustaría llegar a ser jefe, o sea, presidente de la República? Pues, no lo creo, compa, porque mire, la gente es muy irrespetuosa con sus dirigentes, con sus gobernantes, y ya ve que nada más sale un candidato y el pueblo es tan ingenioso que empiezan a ponerles apodos, como a este candidato, el oficial, dadas sus características en su cabeza, ya le pusieron de apodo la estufa. ¿La estufa por qué? Porque nada más tiene cuatro mechas. Ahí dicen que lo bautizaron con agua de acumulador y que se peina con Gillette Track 2, y que parece Volkswagen con las puertas abiertas. ¿Por qué? O las pinches orejotas que tiene el güey, ¿no? Que en vez de agualeguas es de aguafiestas, y también le pusieron de apodo la anforita. ¿Por qué? Que porque va a ser una madrecita de presidente, ¿no? Que es un pelón con métodos modernos. Oiga, eso... No, 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 es albur, no es albur, compa. Y no nada más el pueblo, también los mismos compañeros de su partido ya le pusieron de apodo el casi sin greña. ¿Casi sin greña? Utilizando las iniciales de su nombre, casi sin greña. O sea, Carlos, claro, Carlos. Más o menos, más o menos. Sí, claro. Y los de la oposición que son más dolosos le pusieron de apodo el sopilote estreñido. ¿Y esto por qué? Que porque en su gira de campaña nada más anda planeando, 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 y nada que obra. Bueno, ya obrará después. O nos hará obrar a los mexicanos. Pero no, compa, imagínense, voy a ser presidente de la república, voy a estar en un alto solemne en el Estadio Azteca, ante los ojos del mundo entero y mis mis compatriotas van a estar haciendo la ola y gritándome, ¡Hulero! 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 Bueno, pues si llegara usted a ser jefe, o sea, presidente de la república, ¿qué realizaría? Bueno, pues si mis colegas, los narcos, me los pidieran, pues aglutinarían los reclusores del país en un sindicato y formaríamos el PRI. El PRI tiene 50 años de fundación. No, pero vamos a ser el partido de reclusos independientes, compa. Vamos a ser más decentes que las bolas ratas que están del otro lado, a ver si Cuauhtémoc Cárdenas no se quiere cambiar con nosotros, que anda viendo abierto donde se coloca, como lo acaban de correr el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, aunque ese ya no es rata, es conejo, pero vamos a formar un sindicato, pero un sindicato blanco, no un sindicato charro ni amañado por los bueyes de la CTM, un sindicato que venga a poner las piedras angulares nuevas en sus duras sociales para beneficio de las próximas generaciones que dependen de nosotros, un sindicato que le vaya a dar su casa al obrero, ¿cómo? Basándose en una choma política, si la tierra es de quien la trabaja, la casa es de quien la habita, y chinga su mal que se salga. Así de sencillo, por pasar, caray. Vamos a ver un sindicato modelo, un sindicato que tenga al campesino en su lugar, el campesino ya no tiene por qué andar en las ciudades en manifestaciones y en concentraciones y en mítines aplaudiendo babosadas de pendejos que ni conocen ni saben lo que están hablando, el campesino tiene que estar produciendo la tierra para que no tengamos necesidad de estar exportando granos, porque somos un país fértil que todo lo que sembremos se nos da, y latifundio que no esté sembrado, que se apropie de él por sus razones y lo sembre para beneficio de su familia, y tampoco le vamos a andar aconsejando que siembre granos, ni que siembre frijoles, ni que siembre baís, que se haga rico sembrando marihuana, preferimos tener un país de marihuanos que un país de alcohólicos, así hasta la madre de grifos, los extranjeros van a pensar que los mexicanos somos un país de filósofos. Vamos a hacer un sindicato que haga cambios radicales y vamos a quitar secretarías inútiles como la CEDUE, que nada más fue inventada para darle trabajo a sus amigos, familiares, parientes y hasta mayates, si no me equivoco, en diga CEDUE que no ha hecho nada por solucionar el problema ecológico, nosotros sí lo vamos a hacer, y para solucionar el problema ecológico le vamos a prohibir al ejército que ande cortando impunemente la marihuana por quesos atentar contra el equilibrio ecológico, compa, oiga, están acabando con las áreas verdes, qué poca madre, compa, ya no saben estos güeyes que el verde es vida o qué cosa, nosotros sí vamos también a meter a la cárcel a los médicos choferes de la ruta 100 asesinos ecológicos que con sus médicos camiones andan envenenando la atmósfera y por culpa de ellos están muriendo todos los pajaritos, los pajaritos, todos están cayendo muertos y por poco y mi pajarito también se me moría, ¿usted cree? ahí fui al baño, ¿cómo es todo eso, don Rafa? fui al baño ahí y lo encontré agonizando el pobrecito, así, hasta parecía gallo de macarena el cojo, el pobrecito, ¿no? le reclamé, ¿por qué te mueres antes que yo si nacimos el mismo día? afortunadamente un custodio caritativo me lo revivió, ¿cómo? pues le dio respiración de boca a boca y me lo dejó girito así nada más y así, ahora cada vez que da la hora a mi pajarito le hace ya le digo, compa, ya le di yo al custodio San Martín y fue de chismoso y le dijo a los demás celadores y ahora no me los quito de encima, todos haciendo cola en mi celda, los corro, quítense de aquí cochinos, gedeondos, apestosos, fuera, ay no se enoje, don Rafa, nada más queremos saber cómo sigue el saludo del chisme, ¿el chisme? así le pusieron mi pajarito, ¿usted cree, compa? ¿por qué, oiga? que porque anda de boca en boca, ¿usted cree? no, compa, nosotros para solucionar el problema ecológico y el problema del smog por decreto todo mundo va a viajar en burro ¿en burro? es muy tardado pero muy seguro ¿por qué? cuando he visto un choque de burros, a ver, además con el burro no hay problema de estacionamiento ni que le vayan a robar el estereo ni la antena, lo único que le pueden robar es el tubo del mofle, es lo único, usted no se preocupa, va aquí a la Buenos Aires y ahí lo encuentra hasta cromado, compa, vamos a hacer un sindicato, pero un sindicato modelo, un sindicato que lance de candidato, un candidato que salga del corazón del pueblo, que no salga de la secretaría de proyección y por supuesto que ya parece plataforma política esa madre, un candidato que no ande de sangrón cantando por la televisión, el tiempo que te quede libre si te es posible dedícalo al PRI, ¿qué jagada es esa, compa? un candidato que no pierda la verticalidad ni con autosuficiencia, se ande proclamando futuro presidente de la república, como lo anda manifestando este en sus discursos que dice, lo que les digo como candidato, se los sostendré mañana como presidente, porque están hablando con el futuro presidente de México, que poca madre, compa, antes siquiera le tapaban el ojo al macho, eran más discretos, ahora ya son hasta descarados, entonces va a ser el futuro presidente de la república, ¿para qué diablos anda haciendo campañas engorrosas derrochando fortunas que mejor le viene a dar para amortizar la deuda externa y ya no tengamos necesidad de estar respetando la tripa, pero lo que sucede es que el gobierno comete ese tipo de acciones porque sabe y conoce que somos un pueblo impávido, que ante todas las acciones y sucesos, lo único que hacemos nada más es ponernos la cara de pendejo como la tiene usted, nada más así de baboso, güey, quítese la venda de los ojos, idiota, ese es el país que le piensa heredar a sus hijos, bueno, ¿cuáles hijos? si se hizo la vasectomía, güey, ¿dónde está la sangre que le corría Villa y a Zapata para defender a su padre y a su pueblo? ¿a usted qué le corre? sangre de pitufo, qué cosa, desgraciado, méndigo, enano, no le miento a su madre porque estoy confesado, baboso, y todo esto se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, compa, porque yo soy la voz del pueblo y no soy Vicente Fernández, ¿sí? y a mí el pueblo me ha venido a pedir, porque yo los he ayudado a todos y les he dado muchísimas cosas y cosas materiales y la gente me ha pedido que yo sea el futuro presidente de la república, ya que no quieren este candidato porque es el responsable de la situación económica por la que estamos atravesando, aunque su padrino asume la responsabilidad, pues claro, asume la responsabilidad porque la constitución señala que todos los errores que ya hay que omitir un presidente de la república durante su gestión administrativa, pues pasan a ser perdonados, ¿verdad? en complicidad con usted los de Televisa que ahí nomás se la pasan exhibiendo las buenas acciones del candidato, ¿por qué no exhiben también las mentadas de madre que son muchas las pedradas que le dan babosos? hay nomás cuadros enterrazadores como el de la niña que le dijo al precandidato que quería su jardincito para poder ver sus pajaritos, ni sabía el precandidato que esa niña quiere ese jardincito para sembrarlo de marihuana. Bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Porque es mi hija, yo la mandé, güey. No, compa, ya es tiempo que hagamos algo y que el pueblo conozca sus derechos y sus obligaciones y que deje de estar mancillándose su dignidad como mexicanos que somos, porque el pueblo ya cada día está más desesperado y está ya a falta de credibilidad ante los méndigos engaños de las autoridades que nomás llegan y nos prometen y nos dicen que dónde está la lamentada renovación moral, a ver dónde se encuentra, por ningún lado la encontramos, dónde se encuentra la política moderna, usted nada más vea y lea las listas de los candidatos a senadores y diputados, son la misma bola de pendejos que nomás se cambian los puestos de uno a otro. Ya, compa, hagamos algo porque el pueblo ya no soporta esta hiperinflación y ya necesariamente necesitamos hacer un cambio para que se le den oportunidades a los nuevos valores, hay políticos con nuevas ideas que pueden venir a generar y hacer un país digno, un país que haga una patria nueva para que los mexicanos nos sintamos orgullosos y seamos orgullo del mundo entero, por si no lo sabe, porque el pueblo ya no soporta esto desde que nos metieron un pelón, nos dejaron un portillo, nos dieron en la Madrid y ahora nos echan las salinas. Bueno, señor Caro Quintero, ya que aborda usted este tema, pues díganos usted qué opina, usted sabe que hay algunos candidatos a la presidencia de la república, ¿qué opina usted de los que ahora existen? Pues mire, compa, mi opinión pues es la de todo el pueblo, porque pues son voces que se están corriendo, ¿verdad? Y pues dicen que pues don Maquillo, Manuel Coutier, pues es el más folclórico de todos, ya que pues ahí anda incitando a la desobediencia civil, ahí marcando billetes de a mil que para que la gente no vote por el PRI, y en esta forma ahí metiendo en problemas a la pueblo de la ciudadanía, que ahora ya no puede cambiar sus billetes, ya por cualquier pretexto no quiere admitir billetes, usted cree, compa, ni los de a cincuenta mil los quieren recibir ya, aunque estén correctamente sin ninguna marca, dice el gobierno que no, que ya es campaña política, nomás porque en el billete de cincuenta mil, ahí está retratado Cuauhtémoc, el gobierno dice que no, que el que está retratado ahí es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿usted cree, compa? Ya también los billetes de a mil los quieren recibir, que porque dicen que la que está retratada ahí es Rosario Ibarra, disfrazada de Sor Juana Inés de la Cruz, compa, y anda haciendo cada cosa don Maquillo, ¿qué cree que le hizo el otro día? Ahí reunió a doscientos pelados en una manifestación, iban por todo paseo de la reforma rumbo al Zócalo, y ahí iban gritando y marchando, ¡1, 2, 3, chingue su madre el PRI! ¡1, 2, 3, chingue su madre el PRI! ¡1, 2, 3, chingue su madre el PRI! Inmediatamente los de gobernación le mandaron dos mil halcones de esos que heredó Martínez Domínguez, y nomás los vio don Clutío, que venía sin sentido contrario, y echó marcha atrás inmediatamente, y empezó a cantar, ¡3, 2, 1, chingue su madre el pan! ¡3, 2, 1, chingue su madre el pan! Y así más o menos, compa, más o menos, ¿verdad? Y pues, de Coctemo Cárdenas, pues le puedo decir, compa, pues que la gente, pues, ahí lo acepta, y pues van a sus mítines y todo, porque pues recuerdan la imagen de su padre, ¿no? Pero los políticos del PRI, pues nadie lo quiere, y en especial los del país, porque pues dicen que lo consideran traidor, y pues a un traidor, pues nunca es gente de confiar, ¿verdad? Ya que pues él antes estuvo amamantándose del PRI, y ahora está en contra, y eso pues la gente, pues como que no lo ve con buenos ojos, y ahora pues del otro, del oficial, pues ahí la gente, pues también tiene sus dudas, porque se anda comentando mucho, que a su caballo y a su criada les dio chicharrón. ¿Los mató? No, que unos sabritones, les invitó unos sabritones, entonces, pues ya sé que es producto chaparra, chatarra, por eso pues no los aceptan, pero eso es todo, compa, 10 cuadros y al archivo. Bueno, don Rafa, pues habló usted del candidato Luthier, habló usted de Salinas, de Rosario Ibarra, etc., y yo le pediría a usted que fuera un poco más conciso, más preciso en su opinión, es decir, a usted, ¿quién le gustaría para jefe de la nación? Pues mire, compa, le voy a responder su pregunta con una parábola muy mexicana, porque pues desgraciadamente en todos los órdenes de la vida tiene que haber un jefe, y esto viene a colación cuando el cuerpo humano descansaba a tiempo que aprovecharon los órganos para proclamar su jefe, y el cerebro se sintió el más listo y quiso ser el jefe, pero el estómago que es de la oposición dijo, no, estás loco, yo al estómago debo ser el jefe porque dijeron los alimentos y consume el cuerpo humano, entonces las piernas, que también son de la otra fricción de la oposición, pues pidieron que quería ser el jefe, y los ojos se opusieron, oh, nosotros los ojos debemos ser el jefe, porque le mostramos al cuerpo humano las maravillas que hicieron en la vida, entonces el excremento, que también es parte del cuerpo humano, pues pidió que quería ser el jefe, todos se burlaron de él, no, hombre, ¿cómo vamos a tener de jefe un cochino, jedionda, apestoso? Ya se sale el güey ese, es más que se vaya a vallar, el excremento se sintió humillado, dijo, pues ahora no me voy, güey ese, y tampoco me salgo de la asamblea, dice, aquí me quedo al fin que me apoyan un sindicato de electricistas, los petroleros y los telefonistas, y los de la CRO y la CTM, y toda la bola de güeyes, dijo, y se las voy a hacer de toserina, dijo, y empezó a soltar su fuerza el excremento, y fue tanta la fuerza el excremento, que a los 15 días, pues el estómago se hinchó, las piernas flaquearon, los ojos se encontraron, el cerebro se atrofió, y todos gritaron, ¡Basta! ¡Que el excremento sea el jefe! Con esto, pues queda comprobado, que para ser jefe, no se necesita ser cerebro, cualquier mierda es el jefe. ¡Portale, cortale! Gracias a los caballeros, muy amables, gracias.